Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Pues bien, el caso de los cuatro canteranos de Real Madrid afecta a dos víctimas ya. A los jugadores blancos se les imputa sendos delitos contra la intimidad. Se procederán al volcado del contenido de sus cuatro móviles y la toma de declaración a las dos presuntas víctimas. Ya no es una, sino hay dos ahora. Es previsible que a continuación se proceda a la citación de los denunciados. Ya se encuentra en los juzgados el atestado de la Guardia Civil en el caso de los cuatro canteranos de Real Madrid, investigados por la difusión de un vídeo sexual en el que aparecen dos jóvenes canarias, una de ellas menor de edad, ya está la gravedad, manteniendo relaciones sexuales consentidas con tres de los futbolistas de Real Madrid. Las dos mujeres denunciaron los hechos acontecidos el pasado mes de junio en Almadores Beach Club. Aunque las relaciones fueron consentidas, no así las grabaciones de las mismas. Y aquí está el delito en este asunto. Los cuatro jugadores investigados por la difusión de un vídeo sexual son el catalán Ferrar Ruiz, el gallego Juan Rodríguez, el balear Andrés García de Real, el Madrid C, y el gran canario Raúl Asencio de Real Madrid Castilla. Ferrar Ruiz y Juan Rodríguez fueron los que grabaron el vídeo. La autoridad judicial ha encuado diligencias previas por la posible comisión de sendos delitos contra la intimidad. Las primeras pruebas que va a practicar son el volcado del contenido de los cuatro teléfonos móviles que se le incautaron a los canteranos el pasado jueves en la ciudad deportiva del Club Blanco en Valdebebas. Y la toma de declaración a las dos presuntas víctimas. Es previsible que a continuación se proceda a la citación de los denunciados. Y referente a la actualidad deportiva nacional, vamos con el comunicado oficial de la Real Federación de Fútbol sobre el viaje de las campeonas del mundo. Está el tema bastante chungo. Vamos a por ello. Pues bien, la selección se concentrará en el Hotel Trai Palameda de Madrid para preparar sus dos primeros duelos. Se desprezarán a Oliva Valencia para iniciar la concentración y empezar los entrenamientos. La Real Federación Española de Fútbol se ha pronunciado con un comunicado oficial, después de todo el lío, por el viaje de las jugadoras convocadas entre Madrid y Valencia, con cambio de destino de por medio. A estas horas las jugadoras ya están llegando al hotel de concentración en Madrid. El Consejo Superior de Deportes se reunirá con las jugadoras de la selección española femenina, esta tarde para afrontar el conflicto. Uno de los problemas fruto de la decisión de la Real Federación es que el campo en Oliva Valencia no tiene luz para entrenar por la tarde. Madre mía. Ver para creer. Este es el comunicado íntegro. La selección española femenina se concentrará este martes 19 de septiembre del 2023 en el Hotel Trai Palameda de Madrid para preparar los dos primeros duelos de la UEFA Women National League ante Suecia y Suiza. La expedición se desplazará esta tarde a Oliva Valencia para iniciar la concentración y empezar los entrenamientos de cara al primer choque de esta temporada. El combinado español viajará a Suecia el jueves y se enfrentará a la escuadra local el viernes a las 6 y media de la tarde hora nacional en el Estadio Klamajevi de Gotemburgo. El regreso a España está previsto el mismo viernes 22 de septiembre con llegada al aeropuerto de Sevilla el domingo 24 de septiembre. Se desplazarán a Córdoba para continuar preparando el segundo encuentro de la National League que será ante Suiza en el Estadio Nuevo del Arcángel el martes 26 de septiembre a las 9 de la noche hora nacional. La primera concentración del curso llegará a su fin el miércoles 27 de septiembre del 2023. Yo solamente voy a decir una cosa. Las campeonas del mundo no merecen todo esto lo que está pasando. Ahí lo dejo. Y referente al partido de hoy de Champions que vamos a jugar en casa en Montjuic ante el campeón belga de liga de la pasada temporada el Royal Antwerp os he visto muchos comentarios de muchos culés que van de sobradetes. O sea, les vamos a meter 5 otra manita como el Betis le vamos a pasar por encima y tranquilidad y en la vida hay que ser humilde si no, te pueden pintar la cara ¿os acordáis del partido de Leintracht de Frankfurt? que pensábamos que le vamos a meter 4 a los alemanes y luego pasó lo que pasó. Pues bien, este equipo es lo más parecido al Eintracht. Yo sé que muchos no tienen ni idea de cómo juega este equipo belga que por algo es el campeón de liga en Bélgica. Este equipo es el clon del equipo alemán. O sea, un equipo que sabe jugar al contragolpe tiene dos carrileros que son muy ofensivos y aparte dos extremos que son unas auténticas balas y tienen a un buen entrenador y el exjugado Blaugrana y holandés Van Bommel. ¿Somos favoritos? Sí. ¿Podemos ganar? Pues claro que sí. ¿Lo más probable que ganemos? Sí. Pero con humildad. En la vida hay que ser humilde porque si no te pueden pintar la cara y te quedas con la cara de tonto. Y ahora vamos al temazo principal. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barcelona va a cerrar en los próximos días el acuerdo con dos patrocinios uno de Arabia y el otro americano por un valor de más de 300 millones de euros. La misma fuente asegura que este acuerdo no solamente va a permitir la llegada de Vito Roque para el mes de enero sino también firmar jugadores como el alemán Kimmich del Bayern en el próximo mercado invernal. Recordemos que Kimmich no está a gusto en el Bayern y no para de tirarle elogios a Xavi es más fuentes alemanas afirman que Kimmich ya tiene total acuerdo con el entrenador del Barcelona para jugar en el club Blaugrana en el próximo mes de enero. Estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos por el partido de Champions de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos chau